Vamos a hablar sobre lo que ocurrió el día de ayer con la diputada del PRI, Monserrat Arcos. Son detalles importantes porque nos hablan del modo en que ocurre la corrupción dentro del Partido Revolucionario Institucional. De todo esto, ayer en el chat de periodistas de la fuente del PRI se le pidió a la presidencia nacional de ese partido una posición al respecto y dijeron que no, que no tenían por el momento nada que decir. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Monserrat Arcos, diputada del PRI, presentó ante el Instituto Nacional Electoral una denuncia por violencia política de género en contra de Alejandro Moreno Cárdenas y del secretario de Finanzas y Administración del partido, Hugo Eduardo Gutiérrez. Explicó que su denuncia está relacionada con una intimidación que ejerció Hugo Gutiérrez debido a que rechazó ser parte de una red de explotación, moches y corrupción. Dijo que las irregularidades las informó al propio Alejandro Moreno Cárdenas, que pues es nada más y nada menos que el presidente nacional de ese partido, pero pues que simplemente hizo caso omiso del tema. La diputada detalló que en noviembre pasado fue presionada por el secretario de Finanzas para modificar su programa de capacitación que ofrecía con universidades como la UNAM y el ITAM para que el partido pudiera quedarse con la mitad del recurso, que equivalía a 32 millones de pesos. En ese momento, ella era presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, pero tras rechazar ser parte de esa red, la dirigencia del PRI tomó protesta a Cidle Alexeja como la nueva dirigente del organismo, sin apego a los institutos partidistas y con una total exclusión. Esto fue parte de lo que denunció la diputada. Vamos a escuchar parte de sus comentarios. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Tengo 20 años de militancia en el partido, jamás he traicionado, nunca he dejado de trabajar por los ideales de nuestro partido. La justicia social también enmarca a las mujeres y como dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en su momento no fui considerada como digna de poder ser escuchada por el presidente de mi partido. Quiero decirles que, de acuerdo a los hechos, primero fui abordada por el secretario de Finanzas con la finalidad de requerirme del recurso que el Partido Revolucionario Institucional ejerce para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres y poder realizar actividades y poder realizar actividades de manera digital y con un esquema que él me proponía poder hacerse llegar del retorno del 50% de estos recursos. Por eso, insisto, este no es un tema solo de violencia política, sino es un asunto de corrupción. Mi denuncia se realizó en primer término ante el Consejo Político Nacional del Partido y lo expresé el 5 de octubre, ya que mi temor fue que al ver publicado en la página del partido uno de los tres programas que me proponían realizar de manera digital para justificar 32 millones de pesos pudiera estar publicado en la página del partido y yo desconocía completamente que ya lo estaban llevando a cabo. Así mismo, de distintas formas, me fue solicitado que yo accediera y en su momento hubo advertencias de lo que me podía ocurrir si no participaba buscando, plantearon un término, ser generosa con el partido y yo creo que hay quienes confunden la generosidad con fabulación y la institucionalidad con un cheque en blanco para poder hacer y deshacer. Lamento mucho lo que estoy viviendo. Esto inició en el mes de junio y el 5 de octubre del 2023 tuve que advertirlo ante el Consejo Político Nacional ya que mi temor se basaba en que como nosotros habíamos subido ante el INE el Programa Manual de Trabajo 2023 pudieran ya estar realizando o utilizando alguna firma o alguna cuestión que tuviera que ver conmigo y toda vez que los estatutos me marcaban a mí como la responsable de dicha ejecución, como se realizó los tres años anteriores, reitero, yo advertí el que no estaba enterada y de alguna forma traté de deslindarme de dicha acción. Este asunto es algo que hemos venido documentando en SinEmbargo.mx porque no solo se trata de los talleres relacionados con educación de género y tampoco no estamos hablando de que esto sea solo en el PRI, pero vámonos por partes. Primero, hay un reportaje que publicamos de su servidora en abril del 2022, que es el registro de cómo el Partido Revolucionario Institucional, ya con Alejandro Moreno Carreras como presidente nacional, gastó 58 millones de pesos. Los dio al Instituto de Comunicación Política, que es un organismo fundado por Francisco Javier Sánchez Galicia, quien fuera el vocero del exgobernador Mario Marín, que estuvo preso por tortura contra la periodista Lidia Cacho. ¿En qué se gastaron estos 58 millones de pesos? Bueno, sirvieron para pagar 47 cursos e investigaciones que solicitó el Instituto de Formación Política del PRI, el Jesús Reyes Heroles, es esta escuela de formación ideológica y política. La entrega de esos contratos inició en 2020, con la llegada a la presidencia del Instituto de otro funcionario ligado a Mario Marín, el presunto operador político de Alejandro Moreno, el PRIista Lázaro Jiménez Aquino. Francisco Javier Sánchez Galicia es el representante legal de la empresa que en dos años y medio recibió millones de pesos en escasos 10 días, ya que en 2020 celebró con el PRI 19 contratos en 5 días por 16 millones de pesos. En 2021, 20 contratos en 2 días por 28 millones de pesos. Y en lo que iba de 2022, 8 contratos firmados en 3 días por 13 millones de pesos. En los contratos que encontramos en la Plataforma Nacional de Transparencia, aparece la firma de Francisco Javier Sánchez Galicia como el representante legal de este Instituto de Comunicación Política. Y a Sánchez Galicia no solo, pues, unen con esos 47 contratos con el Instituto del PRI, también colaboró durante 5 años con Mario Marín, pues de 2006 a 2011 fue el encargado de Comunicación Social del gobierno poblano. Entonces, ¿para qué se pagaron estos más casi 60 millones de pesos? Pues bueno, son investigaciones de problemas actuales de la democracia, una investigación llamada Partidos Políticos al Descubierto, Transparencia y Rendición de Cuentas, otra investigación llamada Representaciones de la Cultura Política del Mexicano, y los cursos que se pagaron fueron unos que se llaman Oratoria y Debate, Construcción de Imagen Pública, Comunicación y Marketing Político, y otro curso llamado Formación de Nuevos Líderes Políticos. Ahí en este texto que ustedes ya están viendo en pantalla, se pueden ver todos estos cursos que costaron millones de pesos y que se dieron en 5 o 10 días a este Instituto de Formación Política. O sea, pagaron cursos por escritura, argumentación y emisión del discurso político, un curso de línea sobre gobiernos municipales ante escenarios de continuidad o cambio. Ese costó un millón doscientos mil pesos. O sea, son cursos de alto nivel. Pero bueno, parte de esto es señalar que, pues, el PRI lleva desde que llegó Alejandro Moreno Cárdenas con una fiebre de cursos. Y aquí lo que vemos, y la queja de la diputada, es que, pues, también el Instituto de Mujeres Priistas está utilizando la misma estrategia de estar pagando cursos millonarios, pero, pues, resulta que ahora, de acuerdo con lo que dice, pues, la mitad se tenía que ir a la dirigencia del partido. Imagínense esto. Bueno, como les decía también, no es el único, el PRI es el único que cae en esto, ni tampoco es el único partido que utiliza el argumento de la equidad de género para pagarse cursos. Vamos a ver el siguiente video. Este es de un reportaje que les presentamos también el año pasado sobre el dinero que reciben los partidos para talleres de género que se reparte entre amigos. Vamos a ver este video y regresamos con más datos sobre esto. Desde 2019 a la fecha, los partidos políticos han gastado más de 160 millones de pesos en talleres sobre liderazgo de las mujeres, empoderamiento para las mujeres y del futuro feminista de México. Pero estos cursos, talleres y estudios han significado un negocio para los mismos partidos, ya que los contratos se han celebrado con organismos del mismo partido, organizaciones civiles de los militantes y hasta con empresas que han formado parte de redes de lavado de dinero. El PAN pagó en ese periodo miles de pesos por dos conferencias sobre violencia política en razón de género en procesos electorales el 15 de diciembre de 2021 por un costo de 901 mil 900 pesos. Ese mismo año se aprobaron pagos para trabajos de investigación en economías y políticas de género, una investigación sobre los estados en los que hay más violencia contra las mujeres con un costo de 620 mil pesos cada una. También solicitaron investigaciones para entender el movimiento feminista, que costó en 2020 620 mil 600 pesos y otro más para conocer las creencias de las jefas de familia. Ese costó 620 mil pesos. El Partido del Trabajo es otro que recurrió a esos cursos. Se tiene registro de 33 entre 2001 y 2022 con el mismo título. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer. De esas 33 capacitaciones, el total fue de 16 millones 998 mil pesos que fueron entregados por adjudicación directa a un solo contratista. Evaluación socioeconómica de programas y proyectos S.A. de C.B. El PRI reportó seis pagos relacionados con la igualdad de género. Tuvieron un costo de 99 millones 373 mil 84 pesos y las empresas contratadas están relacionadas con amigos de Alejandro Moreno Cárdenas. Por ejemplo, la empresa Integra Estrategias Globales, S.C., que recibió dos de los contratos por capacitación por un monto de 25 millones de pesos cada uno, tiene como socio a Miguel Ángel Zulub, quien fue secretario de Desarrollo Social de Campeche durante la administración de Moreno Cárdenas. En el caso de Movimiento Ciudadano, son 33 contratos por 9 millones 443 mil 732 pesos. Entre las organizaciones beneficiarias de los contratos están Mujer Ideas Desarrollo e Investigación, S.C., de donde es colaboradora Marta Tagle, militante activa de dicho partido con pagos por 58 mil pesos y 192 mil pesos. También destaca Humanity Asesores Dirección, S.C. Sin embargo, publicó en marzo de 2022 que M.C. benefició con dinero público a dicha empresa, ya que en un solo día obtuvo 14 contratos por asignación directa por más de 8 millones de pesos. Pues ahí lo tienen, este tema de los cursos, como ya lo escuchó, lo han utilizado muchos partidos, se pagan cursos de oratoria, de marketing, de análisis, y bueno, se pagan millones de pesos. ¿Qué pasa con eso? ¿De verdad hay certeza de que esos cursos se realizan? Al menos nosotros les solicitamos al PRI, derivado del primer reportaje del que les hablaba, les solicitamos pues que nos diera constancia, fotografías, evidencia de la impartición de estos cursos, jamás se nos entregó nada al respecto. ¡Gracias!